Hola de nuevo aquí estamos con un nuevo diseño para ustedes esto es lo que hice hoy en mis trabajos laborales del día hice este set entre mis labores del día vino una muchacha y me pidió algo elegante para un bautizo y esto fue lo que se nos ocurrió a las dos juntas y la verdad me gustó el resultado yo lo que hice fue preparar como siempre la uña y preparé, limé, preparé y acuérdense que preparo con una capita de acrílico y ya después procedo a trabajar en el diseño porque siempre están pensando, ay esto, ay el otro entonces yo mientras estoy trabajándole la uña y poniéndole la capita de acrílico transparente para preparar mis manitas para que no se le vayan a levantar, se le vayan a caer rápido así no hago más tiempo y estamos las dos trabajando al mismo tiempo ella pensando en que quiere y yo trabajándole sus manitas mi trabajo, osea asegurando mi trabajo si quieren un videito de como preparo mis uñas díganme en comentarios abajito de este video y se los hago yo pienso que como tal vez siempre se los explico tal vez muchas como he visto también que son nuevas tal vez lo necesiten, tal vez ya lo miraron o tal vez no lo ocupan pero ustedes díganme y yo lo preparo si ustedes quieren y estoy muy contenta porque he recibido mucho apoyo de ustedes quiero agradecerle a toda la gente que se ha suscrito bienvenida y que la verdad que ojalá yo las tenga contentas y que mi trabajo no les desilusione yo les he comentado a las demás chicas y quiero que los nuevos les sepan que yo trabajo junto con ustedes no me considero una master yo trabajo y aprendo junto con ustedes y junto con mis otras compañeras que viven en este mismo mundo que yo que es en los videos de youtube espero su like si les gusta y su suscripción si apenas son nuevas si apenas me están mirando y quiero agradecerles mucho de corazón su visita y a las chicas que no me quieren también les agradezco porque gracias a ustedes también voy para arriba y pues nada es todo las dejo con el diseño y que Dios me las bendiga y nos vemos pronto adiós y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.